Si están mirando este programa y eres dueño de una casa o cualquier propiedad comercial, quédense unos minutos para que se enteren de una información que muchos dueños de casa no saben. Si tuvieron fuego, daño por humo, gotera de agua por cualquier lugar, tubería rota, tu pisión de inodoro constantemente, robo o daño de propiedad por robo, llame al teléfono en pantalla. También ofrecemos inspección de moh gratis. Atlantic Property Damage Adjuster le abre un caso viejo y le consigue más dinero. Consulta gratis. Llamen ahora con cualquier pregunta.